a ver os comento la situación la situación es la siguiente alguna de vosotras que me ponéis de vagina tenéis que coger el junco y bajar y besar a un pulpo yo miro a victor en plan vas a ir tú mona si bajo yo me lo cargo vosotros veréis las igualas están volviendo cada vez más están acercándose mucho igual el pulpo es como un castillo de grande igual bajo el agua no lo vas a matar antes antes de nada tirad métodos percepción si yo bajo pero hasta morir nada debe ser 17 20 tú ves perfectamente que son esqueletos y van armados y se están tambaleando en vuestra dirección yo he salvado a este a esta declaración que casi se ahogan yo le he salvado te toca a ti que no has hecho nada en este que no he hecho nada ha sido por él no sé si estáis viendo pero yo he hecho una percepción de puta madre y aquí el gusano más todavía que hay esqueletos malévolos con armas igual está bien que se quede arriba gilda sabes que pegas y este es en abanico si se baje octavo que se haga una coleta y ya está yo a mí de verdad que no me importaría bajar con tal de salir de aquí pero dale caña venga baja pero si un dj dijo que esas sean las reglas dudo que funcione pero qué pasa con los djines las hadas son gente de fiel y los djines son mierda yo es que no entiendo nada cojo a la victoria de así de la cintura para bajo el brazo y vamos para adentro baja gilda yo no bajo intento a ganar a victoria de la cintura si yo hago así hago lo intento a estas alturas es bastante claro el sonido de los pasos de los esqueletos contra el agua y os están grabando gila gila por favor no son cientos quien sea vámonos para abajo bajo 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 yo contigo le pongo la cara más de junco de puta madre vamos para los todos y ya está le pongo la cara más cute que puedo digo gilda por fin como si fuera tornillo vale bajo yo venga vamos a ir de puta madre nadando como se muera alguien víctra te juro que te reviento la puta cabeza que te calles si te lias con el loco te reviento la cabeza no puedes jurar estamos sumergidos es complicado jurar bajo el agua vamos compartiendo el junco nos lo regulamos y cuando llegamos a la altura de de carcasón le digo compañero croissant detrás de una hembra detrás de este fornido cuerpo hay una señorita que te va a dar el mejor beso que te anda en tu vida víctra te pasa por detrás un tentáculo muy grande que es gilda te pasa por detrás un tentáculo muy grande como si te estuviera rodeando por la espalda y tú no tú no escuchas nada pero tú percibes tomás como caracas diciendo buenas noches señorita le voy haciendo como si esto como si estás es que esto esto me pasó ayer de estar con los cascos escuchando en el móvil gps y a la vez ir diciendo las cosas y parecía subnormal entonces de la misma forma lo que no creo que sea yo lo voy repitiendo pero como medio trabándome bien que hace usted por aquí que hace usted por aquí aguas señorita aguas y oscuras de aguas oscuras y tibias yo 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 cierro los ojos y hago afán se me ha quedado pillado el discord ha reventado se ha quedado pillado el discord mierda se ha quedado pillado en un buen momento además no 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 fuck me es buen momento en un momento bastante bueno para la cara es buen momento para el atasque perfecta para lo que está pasando fuck fuck por favor quiero morir bueno seguimos 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 venga y se escucha está bien se escucha se escucha se escucha se escucha delante tú agárrales así del agárrales del hocico y pégale un puto beso en la frente y no vamos a ver si voy traducir voy traje voy transmitiendo el mensaje de este señor y en cuanto termina él de hablar su movida de las aguas tibias y no sé qué le digo agárrales del hocico y pégale un puto beso por favor o sea vamos a terminar todo lo que es imposible yo puedo arriba los esqueletos están acercando mucho el que vale vale al pulpo le da igual se te acerca y es como que te pone ojitos es así y en cuanto y en cuanto le besas el pulpo hace como si no tiene que tener sentimientos si no no funciona bésame queriéndome hembra y te rodea con los con los tentáculos y te acerca bésame seduciéndome pero se da un puñetazo a cámara lenta en la porque debajo del agua puñetazos son lentos pero el procedo a pegarle un puñetazo a cámara lenta al pulpo en su cráneo si le da igual está mirando está mirando a gilda es como que le rebota un poco vale procedo a hacerle magia de algún tipo si no le vas los esqueletos han llegado joder colega vale en lo que arriba estáis con los ejércitos le voy a hacerle un estallar en todo su cerebro le vas a hacer un estallar si no me ha gustado mucho esa esa cosa de así no me ha gustado eso no está bien vale de acuerdo tíralo que tiro dado de 20 o dado de no era perdón estallar estallar lo tiene que tirar lo tiene que tirar él lo tiene que tirar vale vale a ver pues le clavas la espada y el pulpo se echa hacia atrás como como tocándose donde le has herido que escuchas como una especie y tú tomas escuchas como caracán dice no porque eres así mujer le vas a volver a atacar si le clavas la lanza se la clavas en el centro y está como soltando humos de sangre como sangre que se queda suspendida bajo el agua yo le transmito el don't touch me yo por qué don't touch me ha dicho ella la mujer yo solo que un poco de contacto próximo octavo te toca le habría pedido a victa que me me convirtiese en una bella mujer con disfrazarse y haber morreado a este pero ya habéis empezado a inflar la cara o sea que ya da un poco igual